Bien amigos, al igual que con Pedro Pablo Kuczynski que hoy viaja a Tacna, estuvimos hace muy poco rato, aproximadamente dos horas con Maribel Ramírez, candidata al Congreso por Solidaridad Nacional con el número uno por el Departamento de Arequipa. El día de hoy estamos siendo visitados por varios candidatos acá en la ciudad de Lima, tanto de Arequipa y Cusco, estuvo también Teodoro Ortiz, número cinco por Perú Posible en Cusco, como decíamos el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, Juan Carlos Segure, número uno por Alianza por el Gran Cambio, también estuvo con nosotros acá en el set y a continuación pasaremos la entrevista que tuvimos hace tan solo dos horas aproximadamente con Maribel Ramírez Gallegos, candidata número uno por Solidaridad Nacional. Bien amigos, los jóvenes, pero los jóvenes preparados en la política. Ese es el tema de la entrevista ahora y es la primera vez que tengo el gusto de presentar a la ingeniero civil de 29 años, la señorita Maribel Ramírez que va con el número uno por Solidaridad Nacional. Buenas noches Ricardo y primero permíteme saludar a los televidentes de tu programa Hora 8. Muchas gracias Maribel, vas con el número uno por Solidaridad Nacional, realmente muy complacido de tenerte en el programa. Lo primero que te quiero preguntar es qué es lo que te motiva a participar en política. Los jóvenes hoy en día a la mayoría ya no les gusta participar en política. ¿Cómo una joven como tú, ingeniero civil de 29 años, se involucra en las tormentosas aguas, en las movidas aguas de la política peruana? Bueno, también hay que acordarnos que en estas últimas elecciones muchos jóvenes han ocupado cargos muy importantes en la política como regidores y también como alcaldes. Quiero decir que nuestros jóvenes en este momento están tomando más responsabilidad y están asumiendo un papel más directo en el tema político. En mi caso decidí participar en política porque creo que ya es hora que nosotros los jóvenes, que somos el motor que mueve este país, debemos de participar en política más activamente y que nuestra voz se pueda escuchar en el Parlamento. Tomé la decisión de con gran responsabilidad y asumir este gran reto que es representar a Arequipa y poder hacer una buena gestión. ¿Tú has vivido en el extranjero haciendo una maestría? ¿Tú estás dispuesta entonces a quedarte en el Perú, trabajar por el Perú? Si te presentas una oportunidad, en otras palabras, ¿has preferido de repente la posibilidad de una buena experiencia laboral en el extranjero que meterte en la política? ¿Eso lo tienes claro? ¿Sabes que en cierta forma lo que estás haciendo es un sacrificio? No lo veo como un sacrificio porque desde el primer momento que terminé la carrera de Ingeniería Civil pensé en prepararme fuera, hacer un posgrado, pero nunca decidí quedarme fuera. Pienso que como joven responsable tengo que devolver lo que me dio mi país y en eso estoy trabajando. Trabajo en Arequipa, soy una joven responsable, pero que asume esta gran responsabilidad, como ya te lo he manifestado, con mucha preparación. Decidí regresar a mi país a ser patria y espero que todos los demás jóvenes que puedan salir fuera de nuestro país, que puedan regresar, porque nosotros somos las personas indicadas para poder crecer al Perú. El público se pregunta por qué Maribel Ramírez tiene el número uno en un partido grande de dimensión nacional como Solidaridad. Pienso que Solidaridad Nacional ha aceptado a Maribel Ramírez en su lista, pero también quiero decir que con los demás candidatos todos somos buenos, todos somos amigos solidarios y que realmente Maribel Ramírez es la opción joven, responsable, capacitada y con propuestas claras y precisas. ¿Qué es lo que entonces, digamos, a ti te diferenciaría de los demás candidatos? Porque finalmente esto es una competencia. ¿Por qué la gente en Arequipa tendría que votar por Maribel Ramírez y no por otros candidatos? Incluso de su misma lista, porque finalmente esto es una competencia con el tema del voto preferencial. ¿Por qué tendrían que elegir a Maribel Ramírez? ¿Qué ofrece Maribel Ramírez? Bueno, estamos en campaña, todos somos buenos, no solamente los de mi lista, pienso que si estamos participando en política debe ser porque tendemos alguna aceptación en la población, pero Maribel Ramírez es una joven profesional, ingeniero civil, que quiere trabajar por Arequipa y para Arequipa siga creciendo como ya lo viene haciendo los últimos años. Entonces, dentro de esa línea, ¿cuál es a tu juicio el principal problema que tiene la región de Arequipa? El principal problema, el número uno, el primero al cual tú, digamos, afrontarías de llegar al Parlamento. No podemos hablar de un solo problema. Arequipa como ciudad, como región, tiene muchos problemas, pero en los cuales Maribel Ramírez va a trabajar por la seguridad ciudadana y por el maltrato o la violencia familiar. Arequipa está ocupando en estos momentos el tercer puesto o las últimas estadísticas que ahora, este manejo, es que estaría ocupando el segundo lugar después de Lima. En maltrato familiar. En maltrato familiar. Bien amigos, ha sido la participación de Maribel Ramírez, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con ella para comentar temas relacionados con el desarrollo de Arequipa. Temas vinculados con los grandes proyectos, el tema de Magesiguas II, la interoceánica, los proyectos eléctricos, ¿cuál es la opinión de esta joven candidata con relación a estos temas de interés nacional y macro, regional y regional? Regresamos amigos. Bueno Maribel, ahora vamos a hablar de temas que tienen que ver directamente con tu actividad profesional de ingeniería civil, que es la implementación de todos los grandes proyectos de la región Arequipa, dentro de los cuales, naturalmente, el proyecto Mages, que ahora está de alguna manera mediatizado, juega un papel importante en la medida, pues, que los demás proyectos que tú seguramente vas a pasar a enumerar, cobren vigencia e importancia. ¿Cómo vas a empujar estos grandes proyectos, este gran potencial que tiene Arequipa, dentro del cual quiero, no quiero dejar de mencionar, también el potencial eléctrico que tiene la región a través de Yuta, Yucta, Angostura, en fin, y tantos otros, y, naturalmente, Minero, que cada día crece más? Definitivamente impulsaré todos los grandes proyectos para la región Arequipa, para que Arequipa pueda seguir creciendo y ser una de las ciudades más importantes del país, como ya lo es. Entonces, Mages y Guas II no solamente tiene que verse como un proyecto regional, Mages y Guas II tiene que ser tratado como un proyecto nacional, y el Ejecutivo ahí tiene que garantizar que este proyecto, que va al beneficio de la macro región sur, se pueda ya hacer. Con toda la oposición que tenemos de por medio, pienso realmente que este es un gran proyecto que va a beneficiar, no solamente Arequipa, sino Tagna, Cusco, Moquegua. Ahora, Maribel, digamos, la importancia de Mages, digamos, aumenta en la medida, no es cierto, que la carretera transoceánica también sea una realidad, puesto que Mages podría ser una despensa importante para el mercado brasileño, para el mercado asiático, o sea, todo está de alguna manera interrelacionado, no es cierto, la creación de infraestructura portuaria, que tiene pues una alarmante demora en su ejecución, ¿qué es lo que ofrece Maribel Ramírez en relación a infraestructura portuaria, a implementación de la transoceánica, todo eso? Mages y Guas II, no solamente se tiene que trabajar en Mages y Guas II, sino en otros grandes proyectos de la región, como es la carretera interoceánica, porque al final nuestra frontera agrícola se va a expandir, pero ¿cómo nosotros vamos a poder transportar nuestros productos, a los cuales tenemos que darle un valor agregado? Puede ser por vía terrestre, pero también por vía marítima, para eso tenemos que fortalecer nuestros puertos, y en especial nuestro puerto de Matarani, que dentro de poco ya no va a poder abastecer, solamente ya está siendo colapsado por el tema de los productos mineros que se exportan, pero también tenemos que pensar que nuestros productos agrícolas tienen que exportarse a otros países. Maribel, no puedo dejar de preguntarte una de las propuestas centrales de Luis Castañeda Lozio, la construcción de la carretera... De los Andes. De los Andes. Es una especie de marginal, de carretera marginal, pero de los Andes. La carretera de los Andes va a beneficiar a muchos agricultores, sobre todo a nuestros campesinos, porque son miles de hectáreas de cultivo que van a poder estar unidas por una carretera y para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos a nivel nacional e internacional. Resulta incomprensible, por ejemplo, que departamentos como Junín y Ancash estén prácticamente desconectados, ¿no es cierto?, por la ausencia de una carretera longitudinal, digamos, o transversal, que una departamentos de la sierra, ¿no es cierto? Pero no solamente Junín y Ancash están desconectados. Hay también pueblos de mismo Arequipa que no están conectados, por lo tanto, tenemos que hacer y trabajar por carreteras viales, internas. Maribel, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Sabemos que estás realizando una campaña intensa, viajando por todo el departamento de Arequipa. Realmente, naturalmente, tu juventud te ayuda, pero te felicitamos por tu entusiasmo. Y queremos recordarle al público que Maribel Ramírez, amigos, una de las candidatas más jóvenes de la Macroregión Sur, va con el número uno de solidaridad nacional. Maribel, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, y me despido de tus televidentes con un fuerte abrazo. Muy buenas noches, amigos. Nos estamos viendo.